¿Paulo Guerrero se irá a vivir a Trujillo y ganará 130 mil dólares mensuales? ¿Por eso Ana Paula, con sorte, regresó con él? Se ha hecho pública la información que Paulo Guerrero va a jugar para la UCB Universidad de los Acuña Y ganará nada más y nada menos que 130 mil dólares mensuales Tendrá una casa frente al mar y también contará con seguridad personal Ante esto, muchos se preguntaron sobre su relación con Ana Paula, con sorte Quien hace tan solo unos días dijo públicamente que el futbolista no se quería casar con ella Ante esto, la garota ha decidido perdonarlo y ha publicado estas fotografías donde Paolo la abraza Es decir, que ese contrato de miles de dólares la hizo recapacitar Paula, con sorte, se luce al lado de Paolo Guerrero en los 10 meses de su hijo Paolo André con esta linda torta Ana Paula, con sorte y Paolo Guerrero decidieron retomar su relación Pues hace unos días la garota trajo al mundo a su segundo hijo en común de nombre José Paolo Ante esto, fue la brasilera quien mediante sus historias de Instagram se mostró al lado del futbolista Quien se ha hecho este radical cambio de look Con esta linda torta de la película Nemo celebraron los 10 meses de Paolo André Guerrero con sorte Una vez más la pareja retomó su relación y esperemos que le dure para toda la vida Aunque eso es imposible porque la brasilera no le perdona al futbolista que tenga hijos con otras mujeres No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video Thank you Thank you